Música Felices y orgullosos estaban los funcionarios del Departamento de Operaciones del Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Maipú al recibir los diplomas que los certificó en cafetería e instalaciones sanitarias. El curso fue dictado por INACAP teniendo como objetivo formar y entrenar a los funcionarios para una buena y pronta respuesta a los vecinos. Maipú ha subido en la calidad de vida de las ciudades de la región metropolitana. Eso no solamente se traduce en un mejor bienestar hacia los habitantes de la comuna, sino que también por cierto para los trabajadores que se prestan función en el Servicio Municipal de Agua Potable. Hemos creído que por cierto una capacitación permanente es una condición necesaria para un buen desempeño. Y por cierto el salir del puesto de trabajo y vincularse a la actividad académica además genera una mejora en el desarrollo personal y en el clima laboral. Hemos tenido y vendrán capacitaciones de primer nivel. Las instituciones que se han seleccionado son de primer nivel. Por tanto los trabajadores han recibido una capacitación acorde a que los vecinos y nuestros usuarios merecen. Este curso, enmarcado dentro de una serie de capacitaciones que ejecuta la sanitaria, se enmarca además en la política de mejora continua para los trabajadores del área. En muchos casos nuestros trabajadores no tuvieron la posibilidad de capacitarse formalmente, pero saben desarrollar su tarea. Y este proceso de certificación de sus habilidades permite además mostrar en las distintas posibilidades que le ofrece el mercado también, que ellos tienen una capacitación de vida y por cierto también les permite demostrar a nuestros clientes que ellos también cuentan con las calificaciones que han sido certificadas por un organismo de reconocido prestigio a nivel nacional. Bueno, más que nada el curso en sí fue más que nada para mejorar las capacidades de uno mismo, puesto que igual uno tiene cierta falencia con esto, la idea es mejorarlo y así al mismo tiempo poder dar un mejor servicio a la comunidad. Fue buena porque fue otra experiencia, hubo cosas técnicas que no se conocían, que no dominaban. Entonces fue un curso intensivo, fue bueno. El Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Maipú, en conjunto con el municipio, seguirán potenciando este 2016 las capacidades y conocimientos de sus funcionarios, poniendo en lo más alto a la única sanitaria pública del país. ¡Gracias!